En la ciudad parece distinta Y también no las puedo ser papá De emocionar en esta calle de París mortal Aún perdiendo cada esquina Solo quiero ser Para decir lo que ellos siempre a todos venden Un día está solo y un atraco después Para que llegar a casa del reverso ¡Un día que te diga!